La Bailanta La Bailanta los llevó Cuando en la Bailanta Se escuchaba Zapateos y tantos floridos Se echaban bien Una vuelta y media Tira la tabla Y un grito alegre Saluda a Bañé La Bailanta oscurecido Apagó ya su panor Música de tierra adentro Fiel expresión provincial Melodía que amalgama el sentir con la pasión Es la voz del acordeón Que con sus notas invitan Querer a la patria chica Corrientes Y llevarla en el corazón Todo se ha perdido En los sobrajes Los paisanos Tristes dañoran El cacharque Suena la cordona Por el mar acá Pero las cordonas No quieren Acompañar Ya no alumbra Los motivos Que dejó La tradición La tradición Recién vienes a llorarme Que por Dios Yo te perduré Por otro tú me has dejado No me llores No me llores Porque no has pensado antes No niego Te quise tanto Pero hoy me es imposible Consentirme Por tu llanto Te amé tiernamente Y tú me engañabas Si es verdad que me amas No me dejarías Hoy arrepentida Vienes a llorarme Si es tu amor eterno No me engañarías No me engañarías Si es verdad que me amas Si es verdad que me amas No me dejarías Hoy arrepentida Vienes a llorarme Si es tu amor eterno No me engañarías No me tengas No me engañarías No me engañarías You S